en la delicia de maite cocinamos el famoso sándwich que todo el mundo habla los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvide después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas estar atentos porque después de este vídeo os doy dos fantásticas recetas de sándwich súper saludables lo primero que vamos a hacer es lavar muy bien los tomates que no vaya a hacer falta y pelarlo todo el tomate si es de un buen tamaño como éste muchísimo mejor que a la hora de poner la rodaja de tomate solo tengamos que poner una cuando hayamos pelado los tomates vamos a coger y vamos a cortar en rodajas ni muy finas y muy gruesas y la vamos a reservar hasta que no haga falta en un plato ponemos tres huevos le ponemos un poquito de sal y batimos para hacer una tortilla bate bien los huevos para que la tortilla quede esponjosa ponemos la sartén al fuego y ponemos el bacon y lo hacemos por las dos caras ya esto lo dejo a vuestra elección si os gusta que quede más crujiente o menos crujiente una vez que tengamos hecho nuestro bacon lo ponemos en un plato y reservamos limpiamos la sartén y ponemos un poquito de mantequilla también puede ser un chorrito de aceite pero con la mantequilla queda muchísimo mejor os lo digo ponemos la mantequilla y que se funda añadimos los huevos que hemos batido para hacer la tortilla y extendemos por toda la sartén cogemos el pan lo ponemos y una vez que se haya humedecido con el huevo le damos la vuelta ahora lo único que queda es tapar y dejarlo a fuego lento para que se haga la tortilla una vez veas que la tortilla está hecha cogemos y con muchísimo cuidado le damos la vuelta para que se haga por la otra parte ahora le vamos a ir poniendo los ingredientes el queso para que se vaya fundiendo la rodajita de tomate de lo que he comentado antes una rodaja muchísimo mejor y nuestro bacon que también teníamos reservado ahora mirar todo lo que sobra por los lados lo metemos para adentro del sándwich como veis no es nada de complicado lo único que hay que tener cuidado porque la tortilla quema ahora doblamos ya tenemos aquí nuestro sándwich lo único que tenemos que dejar es poner el fuego fuerte para para que se dore mirar veis ya se ha dorado por una cara y ahora que se dore por la otra y listo aquí tenemos ya terminado este fabuloso sándwich del que habla todo el mundo no puedes dejar de hacerlo en la delicia de maite cocinamos sándwich de lo más saludable los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información la cebolla fresca la pelamos lavamos y la cortamos en trocitos como lo estáis viendo ahora mismo en el vídeo hacemos lo mismo con nuestros huevos cocidos los cogemos y lo cortamos en trocitos en un bol vamos añadiendo lo que vayamos cortando por ahora nuestra cebolla fresca y nuestro huevo cocido partimos nuestro aguacate por la mitad quitamos el hueso y con una cuchara sacamos nuestro aguacate lo partimos también trocitos como hemos hecho con la cebolla fresca y con los huevos cocidos luego lo añadimos en el bol donde tenemos la cebolla fresca y los huevos ponemos sal pimienta negra molida una cucharada de yogur y una cucharadita de mostaza y el zumo de medio limón mezclamos todo muy bien e incluso machacamos un poquito para que se haga una buena pasta cortamos nuestro tomate en rodajas ni muy fina ni muy gorda untamos con la mezcla la rebanada de pan que yo utilizado pan integral podéis utilizar el que más os guste ya sólo queda poner nuestros rodajas de tomate cerramos nuestro sandwich cortamos y a disfrutar aquí tienen los ingredientes para hacer este sandwich de lo más saludable espero que os guste en la delicia de maite cocinamos sandwich verde súper fácil y rápido de hacer los ingredientes lo podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas lo primero que vamos a hacer es untar nuestra crema de queso azul yo el pan que elegido es un pan de semillas podéis utilizar el pan que más guste el integral también le va muy bien si os gusta los quesos de sabor fuerte cambiar el queso azul por el queso roquefort a mí me gusta de sabor un poco más suave y por eso le he puesto este le quitamos veis los tallitos que tiene la espinaca baby eso se lo vamos a quitar en todas las hojitas cuando se hayamos quitado a todas las hojitas las vamos a ir poniendo de una en una hasta que cubramos toda la tostada de pan si no habéis probado nunca las espinacas en crudo este es el momento a mí me encanta suelo hacerlo tanto en sandwich como también en ensalada cambia la lechuga por la espinaca baby y verás qué diferencia de sabor y de textura ahora le toca el turno a nuestro aguacate lo hemos pelado le hemos quitado el hueso de en medio por supuesto y lo hemos cortado en rodajitas también podéis ponerlo en cuadradito esto ya lo dejo a vuestra elección eso sí tenéis que llenar como veis toda la tostada por completo y ahora vamos a poner nuestro jamón de pollo como estáis viendo le vamos a poner varias lonchitas de jamón de pollo también podéis cambiarlo por pechuga de pollo hecho a la plancha si queréis que tenga el sandwich un poquito más de consistencia y ahora vamos con el huevo duro lo hemos pelado lo hemos lavado y ahora lo vamos a cortar en rodajitas lo vamos a poner encima de nuestra rebanada de pan ya os lo he dicho a lo primero del vídeo un sandwich super fácil y rápido de hacer y aquí ya lo tenéis terminado no me digáis que no tiene una pinta espectacular este sandwich verde yo suelo hacerlo para la cena para mí es muy socorrido y como veis es muy saludable apenas tiene calorías y muchas verduritas que es lo que nos gusta y ahora mismo es lo que nos viene bien y ya mismo está aquí el verano mirar que corte más rico no me digan que no es súper apetecible aquí tienen los ingredientes para poder hacer este sandwich verde ideal para hacerlo en la cena una cena rápida pero que quieras comer algo saludable y aquí tienen los ingredientes para hacer este famoso sandwich del que todo el mundo habla si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de las delicias de maite sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información sígueme en todas las redes sociales los enlaces 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 los